Solo sin tu cariño voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer. Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti mujer. No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí. Sombras de duda y celo solo me envuelven pensando en ti. Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdas de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdas de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdas de aquel ayer. Mientras estoy dormido, sueño que vamos.